En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir la diferencia entre una cuenta por cobrar y una nota por cobrar. Al considerar una cuenta por cobrar y notas por cobrar, puede ser mejor definir primero las cuentas por cobrar y cómo se incluirían las cuentas por cobrar en los libros. ¿Cuál es el asiento del diario para registrar una cuenta por cobrar típica, siendo probablemente la más común, y luego comparar y contrastar la nota por cobrar con ella? Así que las cuentas por cobrar son algo que va a ser un activo, un activo corriente. Se mete en los libros. Se registra debido a algo que sucedió en el pasado, una transacción anterior, generalmente una venta. Tenemos una venta de bienes o servicios, y registramos las cuentas por cobrar como parte de eso, si la venta se hizo a cuenta, es decir, hicimos la venta, no cobramos efectivo. Vamos a recolectar dinero en efectivo en el futuro. Eso es lo que representan las cuentas. Las cuentas por cobrar representan. Por lo tanto, el asiento del diario sería, si realizáramos una venta a cuenta, evitaríamos las cuentas por cobrar, aumentando los ingresos por crédito de la cuenta de activos. Esos ingresos podrían llamarse ingresos, podrían llamarse ingresos, podría llamarse ventas, si se trata de una venta de bienes, o podría llamarse honorarios ganados si se trata de una venta de servicios, si vendemos bienes justo en el mismo momento, bajo un sistema perpetuo, también debitaríamos típicamente el costo de los bienes vendidos y el inventario, el inventario a crédito, que registraría la reducción del inventario y el gasto de costo relacionado de los bienes que vendimos. Así es como las cuentas por cobrar estarían en los libros. Entonces las cuentas por cobrar, entonces es un activo. No es dinero en efectivo. Representa ese tipo de activo intangible, un derecho a algo en el futuro, normalmente un derecho a ingresos futuros. Me refiero al dinero futuro que vamos a recibir en algún momento en el futuro. Ya registramos los ingresos en ese momento. Registramos la cuenta por cobrar cuando la ganamos, y luego cuando obtuvimos los ingresos, es decir, nosotros y luego, cuando obtuvimos el efectivo. La entrada del diario sería un débito a efectivo y un crédito a las cuentas por cobrar, reduciendo las cuentas por cobrar. Entonces, esas son las cuentas por cobrar. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los pagarés por cobrar? El pagaré por cobrar generalmente estará allí si estamos hablando de algo que tiene un par de características, una, si es un monto más largo o mayor en dólares. Dos, si tiene un plazo de pago más largo, como las cuentas por cobrar, generalmente alrededor de 30 días. Si tenemos un plazo de pago más largo, es posible que queramos tener un pagaré por cobrar en lugar de una cuenta por cobrar, y tres, es posible que queramos cobrar intereses sobre esto. Ahora, por supuesto, todos están relacionados. Es decir, si tenemos una cantidad mayor en dólares, probablemente queramos cobrar intereses por ella. Si tenemos un plazo superior a 30 días, probablemente queramos cobrar intereses por ello. Y si estamos cobrando intereses y es más de 30 días y el monto en dólares es mayor, probablemente queramos alguna documentación formal, lo que típicamente, a menudo sucede con un pagaré por cobrar, lo que significa que tenemos una promesa por escrito, a menudo, de pagar, enumerando cuál será el capital, cuáles serán los intereses sobre él, cuáles son los términos del pagaré en esa documentación. Por lo tanto, la diferencia entre un pagaré por cobrar suele ser por escrito en lugar de un acuerdo verbal. Por lo general, los plazos son más largos. Por lo general, vamos a cobrar intereses por ello, por lo que esas serán algunas de las diferencias. Los términos de registro de la nota por cobrar todavía va a ser un activo, pero y puede que todavía sea un activo corriente, y la mayoría de las notas por cobrar con las que trabajaremos seguirán siendo activos corrientes, ya que van a vencer dentro de un año, menos de un año todavía, pero el plazo suele ser más largo que las cuentas por cobrar. Por lo tanto, tenga en cuenta que la diferencia no es que las cuentas por cobrar sean un activo corriente y las notas por cobrar sean un activo no corriente. Esa no es necesariamente la diferencia. Esa podría ser una diferencia entre un pagaré por cobrar y las cuentas por cobrar en particular, pero por lo general hay una diferencia entre el término. Pero puede que no sea un año completo, por lo que ese no es el factor distintivo. Por lo tanto, el plazo suele ser más largo, tal vez de 60 a 90 días, en lugar de 30 días. Y, por lo general, tenemos interés en él, por lo que estará en los libros como un activo. No se va a realizar un seguimiento en el mismo libro auxiliar que las cuentas por cobrar, que va a ser una lista de cuentas por cliente que respaldará la cuenta de cuentas por cobrar. El número en la cuenta de cuentas por cobrar, las notas por cobrar. Podemos desglosar una nota por cobrar separada en que tenga una cuenta diferente para cada nota por cobrar y luego registrar los intereses en algún otro libro mayor, o podríamos ponerlos todos en una cuenta. Notas por cobrar y tener una documentación de respaldo similar a la del libro mayor subsidiario para las cuentas por cobrar, anotando tanto a los clientes que nos deben por el pagaré por cobrar como por los intereses. Cálculo de los pagarés a cobrar. La entrada del diario para registrar las notas por cobrar podría ser muy igual o muy similar a la de las cuentas por cobrar, excepto que reemplaza las notas por cobrar para las cuentas por cobrar si hicimos una venta a cuenta de una nota en lugar de las cuentas por cobrar. Entonces, si obtuvimos una nota formal cuando hicimos la venta, porque posiblemente el monto en dólares era mayor, posiblemente queríamos cobrar intereses sobre él, posiblemente los plazos eran más largos. Debitaríamos en lugar de cuentas por cobrar, pagarés por cobrar, crédito, ventas, ingresos, ingresos o tarifas obtenidas, como sea que llamemos la cuenta de ingresos, y luego debitamos el costo de los bienes vendidos y el inventario de crédito, si vendemos inventario con un método perpetuo. Así es como los pagarés por cobrar se incluyen en los libros. Ahora también es posible convertir una cuenta por cobrar en una cuenta por cobrar, es decir, si las cuentas por cobrar se vuelven vencidas, si se tarda más de 30 días en cobrarse, entonces podemos decir, bien, ahora queremos documentación formal sobre esto, y eso sería un acuerdo que deberíamos tener con el cliente para tratar de asegurar el pago en el futuro, obtener un pagaré, convertirlo de un crédito por cobrar, de una cuenta por cobrar a un pagaré por cobrar, el asiento del diario es simple, de evitar el pagaré por cobrar, aumentar ese activo, acreditar las cuentas por cobrar, disminuir ese activo. También es posible ir en sentido contrario. También es posible que si la nota fue rechazada y no nos pagaron dentro del periodo de tiempo. Todavía querríamos rastrear quien nos debe el dinero, y tendríamos que sacarlo de los pagarés por cobrar, posiblemente, y ponerlo en cuentas por cobrar para que aún pudiéramos rastrearlo en el libro auxiliar y registrar el hecho de que el plazo del pagaré ha terminado. Es decir, evitaríamos las cuentas por cobrar, las notas de crédito por cobrar por el principal y luego acreditaríamos los intereses de vengados por las notas por cobrar, convirtiéndolas de nuevo en las cuentas por cobrar, de modo que aún podamos rastrearlas en el libro mayor subsidiario y aún así intentar tomar medidas de cobro al respecto. Así que.